Ciego Faltan en todo mi cuerpo Y en todo mi cuerpo ¿Y cómo voy a hacer si tú no estás aquí? ¿Y cómo voy a volar? ¿Y cómo voy a volar? Junto a ti Y espera que subo contigo y me besa Y haremos del cielo una fiesta Y nos beberemos desnudos, locos Y espera que subo contigo y me besa Y haremos del cielo una fiesta Y nos beberemos desnudos, locos Y espera Ciego Yo me siento ciego Cuando entre mis manos siento tus caricias Solo entre recuerdos Solo Yo me siento solo Cuando aquí sentado solo puedo verte Si cierro mis ojos Si cierro mis ojos ¿Y cómo voy a hacer si tú no estás aquí? ¿Y cómo voy a volar? ¿Y cómo voy a volar? Yo me siento ciego Junto a ti Y espera Que subo contigo y me besas Y haremos del cielo una fiesta Y nos beberemos desnudos, locos Y espera que subo contigo y me besas Queremos del cielo una fiesta Y nos beberemos desnudos, locos Y yo te dormiré después de amarte otra vez Será en tu mundo esta vez, pero estaré Desnudos, locos Y espera que subo contigo y me besas Queremos del cielo una fiesta Y nos beberemos desnudos, locos Y esperar Esperar